Esta es la topología de anillo. Bueno, lo que explica esta topología es que cada nodo o computador se conecta al siguiente y este último al siguiente, creando un anillo o una figura geométrica. Actualmente no es muy usado por sus desventajas, que son que si uno de los nodos se desconecta, todo el sistema falla. Y gracias a esto se creó el anillo doble, que suprimió esta desventaja, pero actualmente no es usado por su alto costo. Gracias a que a este se le tiene un costo más elevado que el sencillo. Bueno, lo que explica este, que es el doble, es que no necesariamente para que falle el sistema se necesita que falle un nodo. Lo que hicieron fue que pusieron dos anillos juntos conectados a cada uno de los nodos. Esto hizo que, por ejemplo, si uno de los nodos, que sería este, falla o se daña, la conexión no se pierda y se pueda seguir trabajando. Bueno, en la maqueta le hicimos con bombillos, pilas y cables, para poder explicarles esto de las desventajas. La única ventaja que se le puede sacar a esto es que la topología de anillo es una topología como más privada, que se puede utilizar en las empresas para poderse comunicar o para tener su propia red privada que puedan utilizar. Y eso es básicamente la explicación de la maqueta. ¡Gracias!